Hola amigos, bienvenidos al día 1 de la magia de la elaboración de panes con masa madre. Para ello vamos a utilizar 4 ingredientes básicos para nuestra base de pan con masa madre. Nuestros principales actores van a ser nuestra harina Fakasa artesana, nuestra harina Fakasa alta en fibra, agua, sal y masa madre. En esta ocasión vamos a utilizar un proceso de amasado directo. Para ello vamos a utilizar nuestra amasadora y vamos a hacer la colocación de los ingredientes. El orden de los mismos serán harina. Sal. Aquí debemos de mezclar bien agua y masa madre para que no se nos adhiera al fondo. Y vamos a mezclar. Nuestros tiempos de mezclado pueden variar según el procedimiento que utilicemos. En este caso estamos utilizando un proceso directo. Si lo queremos hacer a mano, podemos utilizar el proceso llamado autolosis, el cual consiste en hidratar nuestra harina con agua y dejarlo reposar por un tiempo prolongado. Una vez que tengamos nuestra autolosis, que han pasado aproximadamente de 45 a 3 horas, podemos agregar nuestra sal y nuestra masa madre. Hacer un mezclado hasta de al menos unos 3 a 5 minutos y empezar el proceso de reposos, que pueden variar desde los 30 minutos hasta los 45 minutos. Entre cada reposo vamos a hacer un pliegue de 4. para poder ir desarrollando la masa poco a poco y obtener un gluten más fino y por ello tener un desarrollo de la masa óptimo y una fermentación en el proceso de los reposos. Nuestra masa ya está casi lista. Aquí es donde debemos agregar nuestras mezclas. En este caso vamos a agregar una mezcla de granos para un pan multigranos. Nuestra mezcla contiene semillas de girasol, ajonjoli blanco, ajonjoli negro, chía, linaza y semillas de calabaza. Ya hicimos nuestro primer proceso que fue el amasado. En este amasado hicimos solamente un 90% del desarrollo de la masa. Vamos a colocar la masa en esta caja y darle 30 minutos de reposo inicial. Van a haber dos reposos adicionales en los cuales vamos a terminar de desarrollar la masa y con ello vamos a tener un mejor aroma en el pan, un mejor sabor y una mejor estructura porque el proceso de este tipo de pan es diferente a un proceso tradicional. Ya por acá tenemos nuestra masa con 30 minutos de reposo. Esto se realizó a temperatura ambiente. Ahora con lo que vamos a proseguir es a hacer pliegues en las masas para poder desarrollar el gluten al 100%. Entonces vamos a sacar la masa. Nos mojamos las manos con un poquito de agua para que no se nos adhiera a las manos y vamos a colocar la masa en la mesa. Procedemos a realizarlos y se hacen de esta forma. Es tratar de alar la masa, colocarla por debajo y hacer lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a girar la masa y vamos a repetir la operación. Aplastamos un poco y volvemos a hacer lo mismo. Es meter la masa de abajo. Lo podemos ver de esta forma también para que entiendan un poco más a fondo. y vamos a doblar. Y esto queda así. La idea es que con este proceso la masa quede con una tenacidad y una fuerza y con un gluten más desarrollado. Ahora la vamos a llevar nuevamente a la caja para darle otros 30 minutos de reposo a temperatura ambiente. Ya concluyó nuestro segundo reposo. 30 minutos han pasado y vamos a dar el segundo pliegue para lograr nuestro tercer reposo. Entonces, acuérdense que vamos a hacer un pliegue de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Después vamos a volver la masa y vamos a repetir la operación. Ya nuestra masa tiene mucho más cuerpo. Ya está lista. Vamos a darle 30 minutos más y la vamos después a dividir, pesar, dividir y formar. Nuestra masa ya concluyó con sus tres reposos y vamos a trabajar en la división y pesado de las piezas. Para ello vamos a vaciar la masa. Ya nuestra masa tiene indicios desde hecho desde la segunda vuelta tiene indicios de fermentación. Se ve una masa más con cuerpo y lista para este proceso. Entonces, cada masa va a pesar o cada unidad va a tener un peso de un kilo. En nuestro caso, se puede trabajar con diferentes gramajes según la capacidad o el tamaño del molde que tengan. y luego de esto vamos a preformar que ya les voy a mostrar cómo se hace. La pesamos de un kilo y nos sobra un pedacito de masa pero igual podemos hacer una pieza pequeña. lo que vamos a hacer es un boleado que es tratar de arrastrar toda la masa por la parte de abajo y que nos quede una masa más lisa y por debajo no va a quedar tan bonita pero es la idea es que la masa en la parte de la superficie quede bonita porque lo feo de la masa va a quedar debajo. y así lo hacemos con las demás piezas. Al final obtuvimos tres piezas y una pequeña pieza para poder disfrutar haciendo tal vez alguna algo creativo. ya terminamos ya terminamos el boleado y ahora vamos a tapar las piezas con un plástico adhesivo y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos más con ello vamos a ir al último paso que es el preformado para llevar a fermentación lenta. ya llegamos a nuestra parte final y es una de las partes más importantes todo el proceso es importante pero el formado es una pieza clave por así decirlo para lograr un bonito resultado en el producto final entonces vamos a ocupar un poco de harina vamos a estirar la masa ya nuestra masa está relajada pero a la vez está fermentada durante el proceso de los reposos que hemos dado ha ido tomando un poco de fermentación en cada paso y nuestra masa ya está lista entonces hay varias formas de hacer esto esto se llama boleado y es hay gente que lo hace de una forma que lo hace de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante esto es una cuestión de gusto sin embargo vamos a hacer esto vamos a traer un lado hacia el centro el otro lado hacia el centro y esta es la forma en la que yo lo hago es traer la pieza y ir arrollando y a la vez ir generando presión porque yo necesito que la pieza tenga tenacidad entonces voy a hacer este movimiento recuerden que es una pieza de un kilo no sé si escuchan las burbujas donde se revientan es porque ya tiene aire pero es importante no sacarle todo el aire sino solamente lo necesario para poder formar generando una presión como tip y algo bonito para decorar les voy a poner unas hojas esto al final se lo vamos a colocar para decorar entonces voy a poner las tres hojas en mi tela bueno esto es sumamente importante lo pueden hacer ya sea en una bandeja o lo pueden hacer en una tela que esto es una manta y se le coloca harina normalmente es porque esto hace que el proceso sea un poco más artesano o lo que ya por ende es artesanía en cuanto a panería se refiere entonces vamos a poner las tres hojas en una alineación y sobre estas tres hojas la pieza importante tengo que volverla la costura tiene que quedar hacia arriba esta es la costura donde terminé sellando y la vamos a poner sobre las tres hojas la idea de esto es que las hojas se adhieran a la pieza y por ende mañana cuando lo desmolde entre comillas las hojas vayan pegadas en la pieza con esto concluimos el día uno de lo que es la formación de las piezas ahora vamos a llevar a temperatura controlada en un clima controlado en una cámara fría las piezas van a pasar durante 18 horas en fermentación lenta para luego retirarlas y empezar el día dos que es corte de las piezas y horneo de las mismas bienvenidos al día dos de la elaboración de panes con masa madre hoy ya a 18 horas de haber elaborado nuestros panes vamos vamos a mostrarles cómo cortarlos y cómo hornearlos pero antes quiero mostrarles que también durante el proceso hicimos en el día uno hicimos el seguimiento de los panes con granos pero también hicimos otras variantes hicimos un pan integral con avena y con una cobertura de avena integral y también hicimos un tercer pan con arándanos y nuez de la misma receta sacamos tres variantes tal vez lo que puede influir un poco es la cantidad de agua tal vez subirla un poco más es la única variante ya que algunos ingredientes absorben más agua y por ende no secan la masa esto al final la idea es tener una textura de masa muy similar obviamente es un tema muy de gustos pero sí entendiendo un poco cómo funcionan las masas y la hidratación de las mismas podemos jugar con estos detalles ahora vamos a proseguir a vaciar o a sacar nuestros panes de las mantas para elaborar los cortes bueno ya tenemos por acá los panes vamos a hacerla vamos a sacarlos de la tela hay varias formas está la tela y hay vanetones en este caso usamos telas como para hacerlo un poco más tradicional y la forma de sacarlo es más o menos así este le hemos puesto unas hojas y la idea es que se queden ahí para hornearlas se tiene una hoja grande y este es un simple que igual vamos a hacer una pequeña decoración para ver simplemente cómo se ve ahora hay varias formas de diseños esto es muy de creatividad en la gente vamos a bañar con un poco más de harina ayer en el día uno perdón cuando colocamos las hojas había harina en las telas pero es importante para este tipo de diseños colocar un poco más para que notemos eso que vamos a lograr o queremos lograr cuando quitemos las hojas o hagamos los cortes vamos a empezar con este este ya tiene las hojas y la idea es que cuando se hornee quitemos las hojas o el mismo horno va a encargarse de eso pero vamos a hacerle dos cortes para poder generar un levantamiento en esta área o bueno es lo que queremos normalmente a veces el horno no logramos que reviente el pan como queremos pero al final va a salir un buen pan a este le vamos a hacer un corte largo y vamos a tratar de lograr hacer como la orilla de la hoja como una marca un corte un poco profundo para que esta parte se nos separe un poco de la parte de la harina vamos a majar un poco la hoja para que se termine de adherir y vamos a ver cuál va a ser el resultado final y ahora vamos a cortar este otro con un corte muy específico vamos a cortar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que nos dé una característica importante en él, que es la crocancia. También nos ayuda a que tenga una apariencia brillante, un color extraordinario. Y por último, la miga. Y como podemos notar, tenemos alveolos grandes, medianos y pequeños. La miga tiene un color amarillo y también una humedad representativa, ya que el contenido de hidratación en nuestro pan fue alto. La corteza también se ve con un leve grosor y esto es parte de la vaporización y el tiempo de cocción. Y pues bien, ya hemos llegado hasta aquí y hemos aprendido a hacer panes con masa madre. Ahora los invitamos a meter las manos en la masa y ser parte de este maravilloso mundo de la panadería artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!